El trato social es muy delicado. No todo el mundo es servible en el buen sentido de la palabra. Encuentra uno casos de que la gente muchas veces ve seres en los cuales tienen una gran presencia, una tal, tal, y luego no puedes hablar con ellos porque no te dicen nada, están vacíos. Los tobrinos decimos, no hay quinto malo, quinto capítulo, última intervención de julio para informarnos de cómo se van a desarrollar las elecciones en la Federación Manchega de Colombicultura, pero antes de terminar, pues hago yo una pequeñita intervención para informaros un poco de cómo está todo. En derecho romano hay un término, os lo digo en latín, que reza así, rebus sic stantibus, que ven a significar, estando así las cosas, el próximo domingo 2 de agosto tenemos la oportunidad de que las cosas cambien, de que las cosas evolucionen, de que la colombicultura siga creciendo, de que la colombicultura mejore y de que veamos a Julio dentro de un año como presidente de la Federación Castellano Manchega. Se han firmado unos pactos, se han firmado unos acuerdos, como hemos dicho en anteriores reportajes, y esos pactos son para cumplirlos. Me despido ya, me despido como he empezado. Pacta sunt servanda. Los pactos se tienen que cumplir. Los pactos se tienen que cumplir. Bueno, pues no puedo deciros nada más, que estéis tranquilos, que se ha llegado a una paz social en Castilla-La Mancha, que el presidente que va a salir elegido es Enrique Sánchez, que Enrique Sánchez ha firmado un protocolo de sucesión para 2021, en el que voy a entrar yo. Hay un montón de gente que no congeniaba con el devenir de la Federación en los últimos años, que están de acuerdo en que así sea. Y de todo eso va a salir un núcleo, un concepto de unión para mejorar la colombicultura. Estar tranquilos, se van a ver novedades, se van a ver pasos adelante, pero Roma no se hizo en una hora. Tranquilos, que todo va a llegar. Cuento con todos vosotros, con los que me apoyáis y con los que no os caigo bien. Es muy difícil caer bien a todo el mundo. A Jesucristo lo crucificaron y tenía 33 años. Yo con 56 seguro que tengo más que me quieren crucificar. Pero para unos y para otros estoy y mis puertas van a estar abiertas. Tranquilos, esto es el bien de nuestro deporte. Y darme solamente, os pido un margen, un margen solamente de confianza. Dejarme que una vez que se vaya Enrique Sánchez, por la puerta grande, y yo entre, dejarme ese margen de confianza. Si no lo consigo, echarme. Solo os pido eso. Un saludo a todos. He volado en estos ocho años en todos los pueblos de Castilla, La Mancha, Ciudad Real, incluido. Y de todos tengo muy buen recuerdo. No hablo mal de ningún pueblo. Me encantan, ni de ningún cazadero. Me encantan. He estado bien acogido en todos los sitios. Y quiero que tengáis confianza en mí. Y en todas las personas que nos van a apoyar y van a estar del proyecto deportivo. ¿De acuerdo? Un saludo a todos. Y continuaremos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!